Hola, hola. Un gran gusto saludarte. Y si te interesa profundizar en herramientas de coaching para dejar atrás lo que no quieres y para crear lo que quieres, tenemos todavía el taller virtual totalmente gratis al aire. Puse el link aquí, www.cursosparacoaching.com. Slash Gran Vida. Quería aprovechar para decir eso primero. Lo segundo es como estos Facebook Live a veces se demoran un poco en entrar, a veces el sonido no funciona, a veces no me sale bien. Entonces me encantaría que tan pronto te vayas uniendo si me puedes saludar y así confirmarme que me estás escuchando. Te lo agradecería enormemente para saber que no estoy hablando acá sola con nadie. Me encantaría eso. Y mientras tanto, les conté ayer que está haciendo un calor gigantesco, altísimo en Australia. Claro que ya veo que el día está mucho más nublado, entonces mejor por ese lado porque a mí no me gusta el clima frío, no me simpatiza, pero el clima extremadamente caliente tampoco. Yo soy de temperaturas medianas. Ahora, Lucecita, gusto saludarte. Dona Marlene también. Me confirman que me están escuchando, se los agradezco. Así podemos entrar en materia. Lucecita, linda noche por allá en Puebla. Lucecita, linda noche por allá en Puebla. Lucecita, linda noche por allá en Puebla. no me conocen, mi nombre es Karen Vega y tengo el gran gusto de dirigir el International Coaching Group donde ayudamos a las personas que quieren darle significado, sentido a su vida, que quieren obtener mejores resultados a nivel personal y que quieren convertirse en multiplicadores de gozo, bienestar, de propósito en la vida de otros, entonces nosotros facilitamos herramientas y la formación necesaria para hacer esto y lo hacemos de una manera que es diferente a lo que hemos encontrado en términos de coaching tradicional autoayuda y demás y por eso es que podemos garantizar resultados sostenibles porque nace de entrar a un entendimiento de funcionamiento o de verdadero funcionamiento psicológico y emocional del ser humano, ¿de acuerdo? y si quieres profundizar en el tema puedes ir al taller virtual gratis que tenemos al aire, tecloreo.cursosparacocha.com es la gran vida y ahí también te contamos un poco más acerca de las opciones de formación y capacitación que tenemos al aire y obviamente pues en ese taller que se llama ¿Cómo cerrar ciclos de militantes y crear un gran 2019? Compartimos efectivamente cómo hacer esto ahora muchos de nosotros en este momento nos podemos sentir con temor con ansiedad frustrados indignados porque hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo entonces si vemos por ejemplo el caso de Estados Unidos independientemente de esta conversación la quiero hacer súper independiente súper aislada del tema político de 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 cuáles son nuestras preferencias si somos de este partido si somos de este otro alejémonos de eso por por un momento entonces por ejemplo vamos el tema de Estados Unidos y decimos independientemente de quien tenga la razón bueno si no es Estados Unidos entonces Venezuela si no es Venezuela entonces Colombia si no es Colombia entonces México si no es México entonces bla 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 cualquier país que miremos en este momento de una u otra forma ahora esto estas crisis no son nuevas ahora parecen mucho más grandes pero gran parte de eso es porque hemos afortunadamente subido nuestro estándar ahora como que esto tiene mayor significado y mayor impacto pero si vemos anteriormente cuando la primera guerra mundial la segunda guerra mundial los temas de la depresión económica de finales de la década de los 20 etcétera ahora hemos evolucionado de tal forma que nuestras condiciones de vida son mucho mejores pero también eso ha hecho que nuestro nivel de estándar y de tolerancia haya cambiado de tal forma que ahora algo así parece terrible ahora eso es bueno y es malo es bueno porque qué bueno que cada vez exijamos más de la vida de nuestros gobernantes de nosotros mismos qué bueno que ya digamos no eso que antes era aceptable o era la norma ya no lo es ahora queremos más exigimos más y eso no está bien esa es la parte buena la parte mala es porque a veces entramos en un en un espiral fatalista no las cosas están terribles la situación está terrible esto nos vamos nosotros vamos para el abismo esto se hace en la caboz extra eso es lo malo porque no tenemos una perspectiva neutral para decir ¿sabes qué? las cosas no son como queremos pero hemos ido evolucionando hemos ido mejorando hemos antes muchos derechos por ejemplo de las mujeres de las minorías ni siquiera han reconocido ahora claro todavía hay abusos todavía hay cosas pero ya por lo menos eso es indignante antes era como la norma ¿sí? el tema de las peleas entre los partidos o las probables pides económicas y demás antes no había ni con qué comer antes había regiones enteras muy cercanas a nosotros donde no teníamos acceso a las comunidades que ahora tenemos entonces ¿qué es lo bueno y qué es lo malo del tema? y en especial y por eso quiero hablar de esos obstáculos que se nos pueden atravesar en nuestra vida para lograr lo que queremos cuando tomamos esa actitud fatalista de no mirar con lo que acaba de pasar acá mira lo que salió de decir no sé quién mira cómo están las cosas ¿no? y el cómo nos afecta y el qué hacer al respecto porque cuando caemos en esa emocionalidad que es muy común de sentirnos derrotados de sentirnos pequeños de sentirnos asfixiados por las circunstancias o como decía de sentirnos con temor con ansiedad con esa frustración o indignación que paraliza y caemos en ese círculo pues ¿qué nos espera de eso? ¿y qué nos espera nosotros? ¿y qué estamos esperando nosotros? porque muchas veces esos ciclos de negativismo y de empezar a cada vez a expandir más las malas noticias y hacerlas cada vez más fatalistas ¿cuál es el resultado que esperamos de eso? no estamos entrando en acción no estamos generando cambio estamos haciendo cada vez las situaciones más complejas porque entre más la gente entra en miedo entre más la gente se involucra en ese tema emocional que es lo que ocurre la gente deja de salir la gente deja de consumir la gente deja de invertir y eso es una bola de nieve porque entonces nosotros dejamos de invertir porque tenemos miedo las ventas de las empresas empiezan a irse para abajo entonces las empresas tienen que salir de gente porque las ventas están muy mal entonces la gente empieza a estar más desempleada más desempleada menos capacidad de consumo menos capacidad de consumo menos ventas entonces más se genera y muchas veces eso es un reflejo de situaciones digamos muy objetivas y otras veces es porque el ambiente general que hay en el día a día es tan fatalista que la gente no se anima a hacer nada y se restringe y cree que al restringirse de esa manera y no digo que responsablemente obviamente sí tenemos que ser responsables con nuestras decisiones ¿de acuerdo? lo que voy a decir es en qué momento empezamos a tomar decisiones fatalistas que sin darnos cuenta muchas veces el impacto que hay en una economía no es tanto por las situaciones como decía tanto objetivas sino porque todo el mundo empieza a decir no, no, no aquí la situación va a estar terrible y se nos viene una recesión terrible y no nos damos cuenta que con ese manejo emocional nosotros mismos estamos contribuyendo a que haya menos dinero circulante que haya menos consumo entonces las empresas que empiezan a hacer no hay ventas no hay ventas tenemos que salir de personal y ese personal ¿qué va a hacer si está cayendo en un ambiente de lo mismo? entonces es y eso es un reflejo de lo que pasa también en nuestra vida muchas veces porque no sabemos no entendemos la naturaleza de las emociones empezamos a tomar decisiones basadas en ellas que al contrario de ayudarnos que generan es una bola de nieve de consecuencias aún más peores ¿de acuerdo? entonces además cuando entramos en esos ciclos fatalistas ¿qué es lo que ocurre también? que en lugar de estar contribuyendo construyendo es como si dijéramos mire lo terrible que está eso ¿en qué momento van a alguien más solucionarme esta situación? ¿en qué momento es que el gobierno va a cambiar y va a hacer esto? ¿en qué momento es que no sé quién el gobierno o la empresa o el vecino o mi pareja o mi jefe va a arreglar la situación para que yo ahí sí pueda crear lo que quiero y no nos damos cuenta que de una u otra forma eso es lo que estamos ese es el subtexto de las acciones que tomamos cuando entramos en esas posiciones de consumirnos por ese tema fatalista y en lugar de estar buscando con la intención de cómo construir lo que hacemos es si ven no terrible es que es la recesión no, no, no no, si veo lo que pasó ahorita no, y mire lo que hacemos que no y ahora no, y ahora que nos espera en el futuro esto sí es el acabo esto sí empiezan a pararse de los pelos empiezan a sentirse y lo peor es que por alguna razón y eso las hemos hablado en nuestros videos esas conversaciones son tan atractivas yo no sé por qué nos sentimos como tan a gusto teniéndolas y sentándonos y por qué es raro el que se siente y dice no, pero pongámosles esperanza y sale todo el mundo no, sea realista no, 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 no como que se siente cómodo en el drama como cuando uno se sentaba yo no sé si se le pasó lo mismo pero cuando yo estaba creciendo teníamos mucha influencia de esos le decíamos culebrones en la televisión hasta novelas que no que algo pasaba bueno y ya me estaba esperando en qué momento la tragedia llegaba entonces no hay felicidad completa en cualquier momento no sé quién se va a morir o no sé quién le va a hacer infierno o no sé quién entonces tenemos un gusto por el drama nos sentimos como identificados como cómodos en el drama pero eso nos absorbe y nos nos distrae de nuestro potencial creativo decir bueno ok nadie acá está negando la situación esto está ocurriendo en este país esto acaba de ocurrir en este otro esta es la situación aquí ok como yo con esta situación que está ocurriendo independientemente de ella voy a contribuir como tú y yo vamos a construir algo mejor y esto no quiere decir que probablemente no sea el camino para todos nosotros el de salir a la plaza pública de movilizar gente y vamos a hacer no sé qué si es tu llamado perfecto buenísimo pero muchas veces decimos no es que yo quien soy para liderar un cambio yo no tengo los contactos ni sé qué haría listo pero volvemos no te enfoques en eso ¿qué sí puedes hacer ahora? ¿qué sí está en ti para decir ¿sabes qué? yo sé que como ser tengo un potencial creativo yo sé que como ser yo no vine a este a este mundo a llegué acá a sufrir a sacrificarme a vivir en temor a vivir pequeño y morir no, yo sé que yo vine para algo mal porque no puede ser que algo que nos haya creado a todos que tenga ese potencial creativo que tenga esa que somos expresión de amor nos haya traído acá para sufrir no puede ser si yo tengo un potencial si yo fui creada con ese potencial enorme de crear ¿cómo lo pongo en uso acá? ¿cómo puedo expresar algo que incluso va más allá? de todo lo que las circunstancias supuestamente me dicen ¿cómo puedo yo en este momento tener una perspectiva de posibilidades? y darnos cuenta agarrarnos atraparlos cuando estamos en ese ciclo de no no se puede no se puede porque yo lo hablaba hoy teníamos pesante clase vivo en vivo en el ICG y les decía mira a mí definitivamente me sorprende y gracias por los comentarios ya voy a leer los comentarios sigan los comentarios los saludos ya los voy a leer y gracias por estar acá yo les decía hoy que una de las cosas más peligrosas que tenemos los seres humanos sin darnos cuenta es que tenemos una capacidad increíble de justificar las cosas y de defender lo que damos por cierto entonces las palabras pero y el por qué a veces son peligrosísimos porque decimos claro Karen dice que hay un potencial creativo que yo puedo encontrar posibilidades que puedo tener una perspectiva diferente a pesar de las circunstancias pero pero es que en mi caso es diferente porque porque es que a mí sí bla 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 porque a mí esto sí me ocurre porque es que mi jefe sí hace esto porque es que en mi país sí ocurre esto otro es que sí yo puedo yo puedo sentir una esperanza puedo creer que hay una perspectiva que yo puedo y la que puedo ver más oportunidades pero y empezamos y entonces ya no defendemos aquello que tiene el potencial de impulsarnos a lo que queremos sino defendemos es el por qué esto no y el por qué somos la excepción y por qué nuestro caso es que es terrible y por qué es nuestro país y no sé qué y por qué esta es la situación eso sí lo defendemos y una de las razones por las que hacemos eso no la hacemos por gusto porque haya algo mal en nosotros una de las razones por las que hacemos eso es porque eso nos mantiene a salvo claro si yo hago algo nuevo algo diferente tengo el riesgo supuestamente de encontrarme con algo que no sé qué va a hacer porque es algo nuevo y algo diferente el sacar la cabeza y decir hey yo voy a apostarle a mis sueños implica que a lo mejor me va mal y hoy hablaba precisamente con una de nuestras estudiantes que es una empresaria que es una emprendedora que ha hecho es una persona que 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 le da tanta vida a sus sueños y eso le ha permitido crear tantas cosas empresa diferentes proyectos que ha tomado el entendimiento del coaching de transformación del coaching del potencial humano del cual hablamos en el ICG se lo ha apropiado y lo y lo multiplica en la gente que trabaja con ella entonces se ha vuelto una multiplicadora increíble de bienestar yo le decía yo estoy segura que a ti no todo te ha salido perfecto estoy segura que has tenido muchos fracasos estoy segura que has perdido mucho estoy segura que no todo el mundo estaba de acuerdo contigo estoy segura que has encontrado miles de obstáculos pero y estás viva o no entonces reía y decía si sigo viva claro porque muchas veces es otro que nos dice uy no hagas pero y si pasa y si te lanzas al agua y si le apuestas y todo eso como que dispara una sensación de igual como si tuviéramos y si te lanzas a las fauces de un león hambriento vamos a ver si perdí dinero y me toca volver a empezar si me criticaron y bueno y no pasa nada porque en esencia no hay forma de que estemos de que estemos afectados por nuestros entre cometidas fracasos en esencia tenemos toda la capacidad de reinventarnos de volver a empezar entonces ¿a qué le tenemos miedo? esa reacción del miedo es absolutamente irracional se siente absolutamente real pero viene ¿por qué? porque damos por cierto unas verdades que hemos considerado absolutas que no han sido más sino ideas dadas como absolutamente verdad y no lo estamos repito no lo estamos haciendo de malos ni porque hay algo abandonado en nosotros eso ocurre porque funcionamos perfectamente como seres humanos y es que tú y yo como seres humanos un pensamiento que nos llega a la mente que puede ser esa vocecita de ¡ah! pero ¿y si fallas? entonces entra ese pensamiento que viene no importa de dónde eso es lo de menos llega ese pensamiento que dice ¿y si fallas? y además entonces llega y parece como una verdad claro tiene toda la lógica no puedo fallar claro y empiezas a expandirse y si fallas entonces a lo mejor pierdes esto a lo mejor esto a lo mejor te va a pasar esto a lo mejor entonces se empieza a salir como hijitos y entonces eso no lo vemos como una idea sino eso es verdad porque si me llegan a criticar o si yo voy a perder dinero esto es real entonces yo me voy a sentir así y entonces me va a acabar y eso también lo vemos como verdad entonces empezamos a experimentar que no la situación porque ni siquiera ha ocurrido no la posibilidad porque cualquiera diría o sea no cualquiera el que perdamos dinero no todo el mundo lo afecta de la misma manera o sea que no estamos viviendo el que ya te digo yo si yo me si yo tomo un marcador y me pinto una raya negra eso es una consecuencia causa efecto directa esto causó que yo tenga una raya acá pero si yo digo pierdo dinero el efecto en mi personal no es causa de efecto directo para siempre para todo el mundo no algunas personas que pierden dinero dicen ok bueno me voy a reinventar y otras dicen no se me acabó la vida no viene de la situación viene de la experiencia interna y esa experiencia interna viene de lo que estás viendo como real y no lo tienes que cambiar porque lo que estás viendo como real es solamente una versión de los hechos punto un pensamiento más ¿de acuerdo? entonces si nos ponemos nuevamente ok tengo todos esos obstáculos ok tienes un pocotón de situaciones como yo como tú como el resto de la gente la tiene estamos viviendo en estos países estamos viviendo en un momento donde hay estos retos y demás ok que conversación estás alimentando el espiral fatalista o a quien estás esperando para que te cambien las cosas a que el gobierno cambie a que el presidente tome una decisión diferente a que tu pareja a que tu familia en que momento estás apropiándote de decir ¿sabes qué? espérate un minuto esta conversación que yo tengo un potencial creativo esta conversación de que yo le puedo dar vida a mis sueños esa conversación de yo como ser tuve que haber venido a este planeta para hacer expresión de algo más que solamente un pocotón de situaciones digamos que me ha tocado vivir tiene que ser la naturaleza en existencia tiene que ser más que esto y hay una parte en tu ser que lo sabe hay una parte en tu ser que se expresa con esperanza que sabe eso entonces ¿a qué le estás dando voz? ¿a qué le estás poniendo volumen? ¿a qué le estás prestando atención? y todos de una u otra forma a veces caemos en esto a otro que es el tema de uy, mira me acabo de agarrar otra vez en esto espérate 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 aquí de esto no voy a sacar nada de esto voy a seguir lo mismo estoy justificando estoy diciendo el pero y el por qué esto me toca porque o no o esto pero no, no, no estoy dándole estoy justificando las cosas como decía más peligrosas es ese tema de los seres humanos que justificamos lo que damos por cierto y en esa medida entre más justifiques lo que damos por cierto menos vas a poder ver algo nuevo o algo diferente en cualquier situación ¿de acuerdo? entonces este es el tema en el que fíjate que profundizamos y hablamos cada mes más en detalle y una de las oportunidades que tienes para profundizar aquellos que no lo han hecho aún es en nuestro taller virtual en www.cursosparacoaching.com ahí hablamos de eso hablamos en más detalle porque en estos lives no me alcanza el tiempo para profundizar en ello y tienes la oportunidad son casi dos horas de contenido hablando de esto y también donde te mencionamos cómo puedes dar el siguiente el siguiente paso ¿de acuerdo? entonces para recapitular claro podemos la opción de ser fatalistas está ahí la opción de comprarnos las historias de los medios y comprarnos las historias del común que dicen lo terrible que está la situación y lo mal que va a seguir estando y lo terrible y bla 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 claro ahí está la opción pero tú quieres crear o quieres o quieres estar en más de lo mismo ¿qué quieres al final? ¿y con qué cuentas? porque en esta conversación no te das cuenta de lo que cuentas cuentas con esa parte interna tuya ese ser creativo ese potencial ilimitado ¿a qué le das más valor? ¿a qué le das más vida? ¿a qué le das más volumen? ¿de acuerdo? entonces eso es lo que quería compartir voy a chequear todos los comentarios que tengo todos los comentarios que tengo aquí entonces hola Marlene ¿ya te vas a saludar? creo que sí gracias qué gusto que estés acá Marlene qué bueno volver a verte por estos lados hola doña Reina qué gusto saludarte y gracias por todos los que dejan comentarios y como decía los que comparten también Oscar Iván qué bueno verte por acá también muchas gracias hola Demetrio Jaime Moreno también Diego Cáceres qué gusto fíjate Lucecita Lucecita compartes algo bien interesante ay espérate que es que estoy mal acomodada acá buscaba un sitio como les decía que está haciendo calor enorme entonces buscaba un sitio fresco pero como era señal de internet entonces estoy acá medio medio sentada al revés Lucecita aquí hay un punto buenísimo y fíjate que Lucecita nos dice cuando me pasan cosas buenas no me lo creo busco algo negativo eso es una costumbre que tenemos muchos y yo creo que es un tema también cultural y créanme que el tema cuando yo digo lo de las novelas y lo de las películas que vemos y por parte es cierto qué pasa en las películas ustedes se encuentran en la película que a uno le encanta y al protagonista le empieza a ir bien y uno ya siente acá por dentro algo malo va a venir después de si ver algo malo va a venir no hay felicidad completa y así aprendimos en las novelas y es que hay y eso se ha estudiado cuando las personas escriben esas historias lo hacen así a propósito porque saben que engancha eso está basado en que nosotros tenemos un instinto de sobrevivencia que está muy pendiente de lo negativo para mantenernos a salvo pero qué bueno que te puedas dar cuenta Lucecita y esto también lo digo por mí porque a mí también me ocurrió que no se dé cuenta y te diga sabes que esto es una costumbre más esto no dice nada de mí no dice nada de la situación y lo siguiente que va a pasar puede ser bueno o malo realmente no lo sé pero pasan dos cosas el primero que te des cuenta que eso es un juego mental es una costumbre no es nada más no hay nada más de entignar es una costumbre mental pero la segunda es independientemente de lo que pasa dónde encuentras tu fuerza en las circunstancias o en el resultado de las circunstancias o en volver a saber lo que eres por esencia y lo que eres por esencia es que eres expresión de esa gran fuente creadora universal que se ha expresado en ti y que tiene una sabiduría universal presente en el momento en esa medida esa parte nuestra que no es lo físico que no es lo tangible que no es ni siquiera lo que pensamos es absolutamente indopable entonces independientemente de las circunstancias que te tocan si hay que las cosas salgan bien o salgan mal tú estás bien todos vivimos en un bienestar innato y desde ese bienestar desde ese bienestar innato tenemos una serie de experiencias logísticas vivencias logísticas como les digo yo y es la cuenta por pagar la cosa que no nos salió bien la discusión con la pareja pero yo como ser desde mi ser espiritual llamémoslo así espiritual solamente me refiero a esa parte intangible nuestra desde ahí yo estoy teniendo una discusión desde ahí yo siento tristeza por esta situación desde ahí pero en esencia eso es lo que soy y de ahí tengo miles de experiencias ¿de acuerdo? eso cambia el panorama completamente déjame saberlo si tiene sentido lo que te acabo de decir la Juan Ricardo gusto saludarte doña María Luz que gusto saludarte Diego debemos tener fe en nuestras convicciones en nuestra capacidad e ir para adelante si no caemos seguimos, seguimos y seguimos hasta lograr lo que queremos fíjate Diego y para mí eso es eso me encanta y además que tenemos la gran ventaja y es que siempre jugamos de local llamémoslo así jugar de local es que independientemente de las circunstancias lo que tenemos por dentro es ilimitado ilimitado cuando no lo sentimos o no lo creemos así es porque estamos absolutamente entretenidos con otra versión de los hechos que nos distrae de ese potencial que todos somos ¿de acuerdo? gracias Diego por comentar déjame saber si lo que acabo de compartir tiene sentido y lucecitas también dicen yo vivo mucho de las expectativas demandantes si no sale como quiero un frustro fíjate que esa es otra costumbre mental entonces que tú puedas decir óyeme mira estoy haciendo tremendo tremendo alboroto esto interesante ¿ya? pero tampoco es para que te des palo o te focalices tanto en ello no mira otra vez yo dándole tanta importancia ok listo siguiente siguiente ¿en qué me puedo focalizar ahora? ¿qué puedo sacar adelante? ¿qué puedo crear? listo esto esta costumbre que me dice uy me doy palo porque bla 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 aquí no hay nada de valor la puedo seguir haciendo pero listo siguiente es como cuando uno va en yo que sé en un restaurante que me encanta la comida me fascina y tiene una música horrible ah bueno pues la música ahí está sonando yo me puedo enfocar en que la música está desesperante que desgracia la música o puedo decir ay mira qué comida tan rica lo mismo que sucede en su comunión interna ah mira otra vez otra vez con este con esta cantaleta mental ok listo ahora ¿en qué me puedo enfocar? ¿en qué puedo en este momento qué puedo construir? ¿qué paso tengo aquí al frente que pueda dar para acercarme a lo que yo quiero? déjame saber Lucecita si eso es si eso es ¿qué? si eso es útil ahora fíjate que también dices lo de moderar el uso de la palabra y puede ser moderado pero puede ser darnos cuenta de lo que está ocurriendo ¿me entiendes? o sea si tú dices mírame otra vez estoy a punto de justificar el porqué hay algo mal en mí qué costumbre está mental ok siguiente porque algunas veces algunas veces mi palabra pero sirve muchísimo ah mira esta situación está terrible me siento agrada pero yo sé que hay algo dentro de mí que puede con esto a lo mejor no lo veo ahorita pero algo en mí me va a ayudar a manejar esto no toda la gente está diciéndome que esto no es posible que la economía que no es que pero yo sé que esa es la opinión general que parece verdad pero esa no es la verdad absoluta pero a mí algo me dice que no es la verdad absoluta ¿verdad? entonces la palabra pero y la palabra porque pueden ser muy útiles en la medida que no las estemos usando es para justificar aquello que nos limita o aquello que nos toca sufrir o sufrirnos por X o por Y o por Z ¿verdad? ya te saludo Alejandra López muchas gracias que bueno que encuentres esto útil a propósito ya voy a seguir leyendo los comentarios pero a propósito propósito no sé si ustedes ya vieron el reto que les proponía en los videos anteriores si lo vieron si lo han hecho cuéntenme aquí o cuéntenme en el video cuéntenme en alguna parte pero si no saben de qué se trata el reto créanme que es algo que tiene un poder increíble en nuestra vida entonces qué bueno que lo que lo vean en los videos anteriores por lo menos en el anterior y en el anterior al anterior debería aparecerles si van a nuestra a nuestra página donde estamos transmitiendo si van a la página y encuentran el video anterior al anterior qué bueno porque créanme que esa es una de las herramientas para romper muchas de esas cosas que nos enredan mentalmente y ponernos a focalizarnos en lo que queremos entonces qué bueno que vayan y vean esos videos y también que lo compartan y fíjate lo necesita cuando dices tengo muy malas costumbres y todos lo tenemos créanme que no está haciendo algo diferente a ser un ser humano que por X o Y razón sin culpar a nadie aprendió muchas cosas se condicionó a muchas otras y tuvo mucho entrenamiento en ciertas formas de ver la vida pero eso es todo lo que ha pasado ni nada malo en ti ni tienes un gran defecto ni un gran trauma ni bla 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 nada de eso es tal cual no acostumbré si a mí me acostumbraron toda la vida a lo que sea no sé a que los a que algo se destapa de esta forma y después alguien me dice no es que no tienes que hacer esto es mucho más fácil así ah fíjate puede ser que ahora automáticamente intente así pero entre más me dé cuenta de ah mira esto no dice nada más que me acostumbre tengo un entrenamiento de años haciendo esto soy excelente haciendo esto ¿solo por qué? porque llevo muchos años haciendo lo mismo porque fue lo que aprendí en algún momento que era que así era la vida que eso se trataba las situaciones que X y Z ¿de acuerdo? eso es todo lo que está ocurriendo imagínate lo poderoso que es darse cuenta que eso no es más que una costumbre y no es que haya algo malo todo eso va abriendo el espacio para dejar salir a reducir este potencial infinito y eso es lo que hablamos en el taller no se pierdan el taller lo que puse en el link www.cursosparacoaching.com está gran vida voy a leer solamente un par de minuticos para estar acá con ustedes y qué bueno que te des cuenta de eso también con lo de un pensamiento paralizante nos puede estancar los sueños pero qué bueno créeme que entre más lo ves como pensamiento empieza a perder empieza a disolverse eso es lo importante y tienes toda la capacidad para decirle sabes que voy a enfocarme en lo que sí quiero y en los recursos internos que tengo para ello ¿de acuerdo? a la que déjame saber si esto ha sido útil y me encantaría que lo volvieras a escuchar y lo escuches y lo pauses y lo reflexiones y vuelvas y lo pauses y digas espérate ¿qué hay aquí para mí? ¿qué hay aquí para mí? para que le des el espacio de que esto resuene para que le des el espacio de que esto tome vida en ti créeme que eso es lo único que necesitas en este momento ¿de acuerdo? Oscar, Iván el entorno en el que vives es importante para tu toma de decisiones excelente pregunta Oscar mira parte de lo que hacemos en el coaching de potencial humano es profundizar en cómo funciona en cómo funcionamos como seres humanos y hay uno de los ejes centrales de eso es entender de dónde viene la experiencia que tú y yo tenemos momento a momento la experiencia de vida es lo que llamamos realidad es cómo nos sentimos es nuestra perspectiva todo eso es lo que podemos llamar nuestra vida nuestra vida no es las circunstancias mi vida no es mi familia mi vida la forma en que yo puedo experimentar mi vida es lo que yo experimento acerca de mi familia acerca de mi ambiente acerca ¿de acuerdo? por ejemplo una situación en sí misma es la situación pero mi experiencia de la situación es lo que a mí es lo que cuenta para mí porque es lo que yo voy a experimentar es mi versión de la situación entonces en esa medida ¿qué es lo que ocurre? el entorno tiene un nivel de influencia en nosotros en la medida que estemos en piloto automático si ¿y a qué me refiero con piloto automático? si yo aún no he despertado a darme cuenta cómo es que se genera mi experiencia de vida si yo aún no he despertado a el darme cuenta de mi potencial ilimitado si yo estoy en piloto automático mi piloto automático es ese trance social es que todo lo que nos han enseñado entonces a todos nos han enseñado si esta persona es grosera contigo te lastima entonces yo ah esta persona fue grosera contigo claro me siento lastimado es porque es porque esta persona fue grosera esa ese costumbre social nos dice que lo de afuera tiene efecto sobre nosotros determina cómo me siento determina mis decisiones determina lo que puede ser de mí pero eso no es cierto porque fíjate que hay una cosa hay una cosa acá que nos prueba este punto y es las personas que han nacido en ambientes de abuso en ambientes de drogadicción de adicciones de alcoholismo en ambientes de pobreza y aún así salen salen a reducir toman toman decisiones en algún momento que van muy que son muy diferentes a lo que era su ambiente porque esas personas en ese momento no sacaron de su ambiente lo que necesitaban para dar el siguiente paso de su vida lo sacaron fue de esa expresión de potencial interno que todos tenemos una persona como Oprah que es una de las personas que yo soy fan me encanta me encanta su ejemplo de vida es una persona que tenía una pobreza increíble abusada abusada sexualmente con un ambiente donde era absolutamente limitante y de un momento a otro dice no, esta no es mi vida yo voy a y empiezo a tomar decisiones diferentes el origen de esa decisión no pudo haber venido a su ambiente en su ambiente ella no iba a encontrar esa materia prima en su ambiente ella iba a encontrar tú eres una pobretona tú eres bruta tú eres esto tú no vales eso es lo que va a encontrar en su ambiente pero ella entra a algo interno algo interno de ella se manifiesta y ella le da voz a eso y empieza a tomar decisiones diferentes entonces el punto es cuando empezamos a darnos cuenta que nuestra experiencia viene de adentro yo puedo estar en uno de los pobres ambientes y en ambientes tóxicos en ambientes complicados igual tener una gran experiencia de bienestar porque como mi bienestar es interno yo dije que a mí me ha pasado mucho últimamente porque bueno he estado en situaciones en las que he tenido que estar en ambientes muy tóxicos situaciones muy tóxicas y es decir un minuto me estoy tomando esto personal un minuto yo estoy asumiendo que esto que está pasando tiene algún efecto directo en mí estoy asumiendo que esto me define esto me define mis posibilidades en esta situación mira que interesante en que momento confundí el funcionamiento que tengo como ser humano entonces tiene influencia para contestarte la pregunta puntualmente tiene influencia en la medida que estamos en automático y creemos esa versión social de claro si yo estoy en este ambiente esto es lo que me va a ocurrir pero cuando empezamos a despertar cada vez la influencia de ese ambiente es menor ahora esto no quiere decir que gracias a que yo diga sabes que mi experiencia de vida viene adentro y afuera mi potencial es intocable eso no quiere decir que uno se tenga que quedar en ese tipo de ambientes eso quiere decir que tú puedes darte cuenta desde un punto de vista neutral que no estás limitado que no tienes que estar ni siquiera influenciado por ello y algunas veces puedes decir ¿sabes qué? igual así no tenga afecto así esto no es no tengas el poder de influencia que siempre he creído que tienen igual yo quiero cambiar en mi ambiente perfecto el punto es que ya estás tomando la decisión no desde un punto de correr o de reacción o de sino desde ¿sabes qué? la mejor decisión de mi vida en este momento es esta porque por más que sea yo no tengo que quedarme en ambientes que no me gustan pero ya la tomas desde un lugar diferente no sé si esto tiene sentido Oscar Iván me encantaría saber si tiene sentido si te aclaré algo más o algo hola Vilma también gusto saludarte hola Luis Antonio gusto verte por acá María Eugenia Salazar qué gusto verte por estos lados también ah qué bueno qué bueno Lucecita asumo que que ha sido útil lo que te compartía Delia qué gusto verte por acá bueno vas a quedarme aquí un par de minuticos que ya me tocó caírme a ver si tienen algún comentario alguna pregunta igual si tienen alguna pregunta igual déjenme los comentarios acá del video que estoy haciendo lo posible por chequear los comentarios de los videos que estamos haciendo en vivo igual mil gracias por compartir mil gracias por saludarme aquí mil gracias por darle un me gusta y a las personas como decía que si quieres profundizar más en esto si quieres vivir más la experiencia de esto y aclarar muchos de estos conceptos puedes ir al al taller que tenemos aún en vivo totalmente gratis que está en el link que pone acá www.cursosparacoaching.com gran vida y adicionalmente slash gran vida cursosparacoaching.com slash gran vida y además en ese taller también encuentras la opción de dar el siguiente paso ya el siguiente paso es entrar a la formación profesional acerca de este tema para tu uso personal para convertirse en multiplicador teniendo el propósito de agregar valores en la vida de otros hacer la diferencia en la vida de otros que lo que hacemos al final del día como coaches y empezar a generar eso que a mí me encanta llamar esa revolución social y revolución social sin connotaciones políticas por favor no vayan a etiquetar con uy está hablando es socialista comunista o es liderado la revolución social es en que en que si cada uno de nosotros despierta su potencial y nos unimos en el esfuerzo de crear lo que sí queremos imagínense lo que sería esto si nos apropiamos de decir ¿sabes qué? ya no voy a esperar al gobierno ya no voy a esperar a la economía ya no voy a esperar a Pepito ya no voy a voy a apostarle a lo que quiero y voy a apostarle a cómo crear más de lo que quiero alrededor mío si todos tenemos la misma intención imagínate lo que podemos lograr y esto como decía para algunos va a ser salir a la plaza pública y movilizar miles para otros es empezar desde cada uno y hacer la diferencia en la vida del que está al lado decir ¿sabes qué? ven cómo nos enfocamos en crear en crear si nos empezamos a hacer ese tipo de preguntas van a salir respuestas diferentes y van a salir respuestas diferentes a las que las conversaciones fatalistas que la mayoría está teniendo queremos crear queremos crear queremos crear y crear puede ser algo chiquito pero que nos mueva hacia adelante que nos mueva algo a lo que contribuya ¿de acuerdo? eso es lo que hacemos al final del día en estas conversaciones esta es nuestra misión en el ICG esta es nuestra misión con los programas de entrenamiento en coaching que tenemos disponibles es eso cómo creamos lo que sí queremos cómo creamos un mundo de bienestar y de gozo para todos ¿de acuerdo? bueno qué bueno Oscar Iván me encanta que me encanta que haya sido claro que haya sido práctico que tenga sentido fenomenal y lo digo porque a veces empiezo a hablar y cuando me doy cuenta he hablado y he contado un poco de cosas entonces fenomenal que sí haya tenido sentido buenísimo Nelly también qué gusto que te guste el tema y que te qué gusto que te guste el tema y que lo encuentres útil y bueno aquí los dejo con la simplemente con la intención de que le apuesten a crear lo que que le apuesten a crear lo que quieren crear la vida en los términos de ustedes y que más que nada que le apuesten a darle voz a darle impulso a avivar ese potencial ilimitado que tú y yo tenemos así sea que estemos convencidos de que no existe así sea que estemos convencidos de que las circunstancias bla 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 no ahí está y cualquier cosa pues puedes seguir siguiéndonos entra al taller entra al taller que está el link arriba para que sigas profundizando en esto por cualquier inquietud por cualquier duda bueno un abrazo muy grande a todos feliz día y gracias por estar acá chao